Andalucía La noche del lunes se reportó una balacera en las inmediaciones de una clínica privada en la colonia Chapultepec, Culiacán, Sinaloa, dejando un hombre muerto a metros del área de urgencia de la clínica a unas calles del jardín botánico. Las autoridades informaron que los hechos se registraron alrededor de las 20 horas cuando la víctima circulaba en automóvil marca Chevrolet, modelo Camaro, de color negro y no portaba placa de circulación por la avenida Carlos Filo de este municipio. Asimismo, un trabajador de la clínica resultó herido por esquilas de balas y al parecer otra persona que se encontraba en el interior sufrió un infarto por lo sucedido. Personal de la Fiscalía General del Estado y agentes de investigadores acudieron al lugar para hacer el levantamiento correspondiente. Cabe destacar que el masculino asesinado tenía un hermano hospitalizado debido a que fue baleado, el cual poseía una orden de apresión vigente, presuntamente por un homicidio de un menor de edad en el estado de Durango. La identidad de ambos aún se desconoce, pero según medios locales, el masculino herido que se encontraba en la unidad médica utilizó un nombre falso para recibir atención por las heridas de balas. No se vio que algunos más lejos como que se van siguiendo. ¿Sí? ¿Pero no fue por esta calle? No. Lo inicial que tenemos es que se recibió una llamada de que habían efectuado detonaciones. Como ustedes se aprecia siempre de vista, llegó un vehículo, hay una persona que fue muerta por disparos de arma de fuego. Afortunadamente, únicamente tenemos el reporte de dos personas que resultaron lesionadas, una por el susto y una esquirlas, pero nada de gravedad. Se ve que la persona o las detonaciones fueron fuera del lugar y estamos esperando que recabar mayor información. Hay un operativo, como vieron, coordinado por parte de las fuerzas del orden para tratar de dar con los responsables. ¿El exiso había llevado a la clínica? Esa parte, la sabemos, o la desconocemos, perdón. Si se fijan, el vehículo estaba todavía encendido y ya lo apagamos y el vehículo quedó abierto, ¿no? No sabemos si iba llegando. No se ve que fue un enfrentamiento, más que nada fue un ataque directo contra la persona. ¿Hay detenido un secretario? Por el momento no. ¿Se había dicho que era al interior de esta clínica? No, se descarta que haya sido al interior, como fue al exterior y ya por eso estamos resguardando el área por la cantidad de cascos y evidencias para tratar de evitar contaminar la misma y estaremos atentos. ¿Pero quedaron armas ahí o ya? Pero tendría que haber el peritaje, ¿no? De una u otra forma para ver este... ¿Los heridos no son de gravedad? No. ¿El secretario? No, son simplemente por esquirlas. ¿Cuántos fueron de secretario? Dos. ¿Venían colaterales los heridos? Sí, sí eran trabajadores aquí de la clínica. ¿Venían solo la persona? Tendríamos que hacer las investigaciones, ¿no? Se veía muy apresurado de mi parte de dar una información problemática. Aparentemente, a simple vista de lo que se aprecia, sí. Faltan que hagan las pruebas peritajes para determinar realmente qué es lo que pasó. Gracias compañero. ¿Que siguen, secretario? ¿Que siguen después de aquí? Vamos a continuar con los operativos. Si se fijan, había presencia del personal militar y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Se van a continuar con los operativos para reforzar la seguridad en esta área. Ok. Gracias secretario. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Gracias.